La empatía acerca a las personas, la empatía da colmo a la armonía, la empatía dispensa las destemplanzas, la empatía da vida y acoge a las esperanzas, produce nuevas sensaciones, da más fuerza a la vida, entusiasma las depresiones, es la simpatía la que anima corazones, no todo el mundo tiene ese don, saber animar sobre todo al amor, saber darle vida a lo que está muriendo, la empatía hace que el mundo siga sonriendo, la empatía acerca a las personas, la empatía da colmo a la armonía, la empatía dispensa las destemplanzas, la empatía da vida y acoge a la esperanza, las personas con empatía te hacen vivir, te dan fuerza y alegría para resistir, acarician y animan a los sueños, y hace que de la vida seamos dueños, por eso si te sientes empático, no dejes escapar la oportunidad, de dar ánimo y alegría algún día, a alguien que necesite de tu empatía, la empatía dispensa las destemplanzas, la empatía da vida y acoge a la esperanza.